Grupos de niños que visitaron el zoológico de Palermo fueron recibidos por los Tres Reyes Magos, a los que les entregaron sus cartas con la lista de regalos que desean recibir y aprovecharon para tomarse fotos con ellos. Melchor, Gaspar y Baltasar van a repartir juguetes este miércoles en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad fue organizada por la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros venimos a alegrar a los chicos, a traerles los juguetes, esta noche vamos a andar por todos lados, mañana también vamos a andar entregando juguetes en los hospitales y bueno, nos hace bien, nos hace feliz ver a los chicos. Al lado del pesebre se encontraba la canasta donde los reyes alojaban todas las cartas de los niños que los vienen visitando desde el sábado pasado. Yo le pedí un tiro al blanco que vuela y te trae una pistola para dispararle. Los reyes magos estuvieron en el pesebre viviente y luego caminaron en compañía de los niños al sector de los camellos, donde uno de los reyes aprovechó para alimentar a uno de ellos. Por su parte, la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del Zoológico, Ana María Pirra, afirmó que este año se enfocaron en que la actividad sea solidaria y que los organizadores aporten una gran cantidad de juguetes, los cuales serán llevados por los tres reyes magos a los niños internados en hospitales y centros de salud. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.